Que juro te quise y ya te olvide, que juro tu fuiste mi mas grande querer, pero ya sabes que la vida es así y me aleje, recuerdo el amor que te prodigie, recuerdo tus tratos y mi soledad, yo hice lo imposible porque fue así final. Te juro te quise y ya te olvide, te juro tu fuiste mi mas grande querer, pero ya sabes que la vida es así y me aleje. Ya se que ahora te vas a casar, yo se que eres feliz y me alegro por los dos, yo hice mi vida también y funcionó. Te juro te quise y ya te olvide, te juro tu fuiste mi mas grande querer, pero ya sabes que la vida es así y me aleje. Te juro te quise y ya te olvide, te juro tu fuiste mi mas grande querer, pero ya sabes que la vida es así y me aleje. Peace. me 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 Gracias por ver el video.